No, espera y verá que con Carolina Pineda, nuestra siguiente invitada, seguramente muchas personas se van a antojar. ¿Por qué? Porque Carolina es nuestra invitada a continuación y trae unas piezas absolutamente preciosas que merecen el nombre de preciosas, no solo por su brillo, por su color, sino también por su significado. Carolina, bienvenida a Vitrina Trendy. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida. Gracias por la invitación. Aquí encantados de ver estas joyas y estas piedras que representan tu trabajo y yo creo que tú realmente estás haciendo un trabajo y una labor con una joya de verdad y que tiene mucho significado. Yo creo que cada persona que se acerca a ti te está comprando una pieza porque significa o porque uno se la quiere regalar o por un aniversario, un compromiso, Navidad. ¿Cómo es este trabajo y de celebrar con tantas personas? Así es, pues mi marca principalmente es de colores, me gustan mucho las piedras preciosas, semipreciosas y trabajar con metales preciosos. Tengo dos líneas, una que es en oro 18 kilates, otra que es plata enchapada en oro y todas mis piedras son naturales. ¿Por qué? Porque creo mucho en el poder de las piedras que por milenios se han utilizado como talismanes y como elementos que equilibran los chakras del cuerpo. Pues ya que como vienen de la tierra, se dice que todas las vibraciones que tiene la tierra las conservan las piedras y pues las llevan a tus células cuando las estabas utilizando. Por eso se dice tanto que hay una piedra para cada signo. Así es. Hay un color, hay un color, perdón, para cada persona. Pues yo estoy... No, es que... Y cada piedra es diferente. Yo no me enredo porque yo estoy como si fuera un niño entretenido viendo una juguetería acá, viendo todas las joyas que trajiste a nuestro programa. Muchas gracias. Y pues la idea también es empezar a... pues como a promover que las joyas no tienen que ser utilizadas siempre en una ocasión súper especial o que tienes que estar muy vestidas. Sí, no, yo solamente las utilizo para cuando tengo un evento especial, cuando tengo matrimonio, cuando tengo una comida. O que hay que ponérselas en el carro y cuando se vaya a bajar a Mercar guardarla en la guaterra. Sí, pues que nunca sea como mucho, no, sino, o sea, te puedes poner tus joyas y las puedes usar todos los días, las puedes usar con jeans, con botas, con tenis, con... no importa, lleva la energía contigo. Voy a dar a la labor de sentarme por acá, se sigan conversando. Y sabes que me encanta, Carolina, que tú lo logras de alguna manera porque no necesariamente son las joyas maxi, que esas son las que heredamos de nuestras abuelas y de las mamás, sino que son también o los topitos para las personas que se están abriendo varios hoyitos en las orejas. Entonces, ¿qué tal un hoyito con una esmeralda, otro con un rubí, un topacio? Y también estás muy conectada con la tendencia hoy y ya compartiste las ideas de o pequeñas candongas o los ercafs. Así es. Esos pequeños piercing que llevamos en la oreja. Y que pues muchas quieren es tener realmente joyas. Sí. ¿Cierto? Entonces me gusta tener propuestas que sean, no sea la cosa súper embambada, súper costosa, sino algo que pues que valga local una joya, pero la puedas usar todos los días. Para que te vea esta belleza. ¿Qué piedras es? Ese, por ejemplo, que se puso Jair. Esos son rubís. Esos son rubís, mira. Estos son esmeralda, zafiros de colores. Divino ese. Podemos hablar, por ejemplo, los rubís o rubíes, ¿qué significan, Carolina? ¿En qué momento uno puede regalarse un rubí? ¿O cuáles propiedades tiene para uno usar? El rubí es la piedra de la pasión. De la pasión. Ella, ella sí sabe qué escoger. Ahí les queda claro. Es la piedra de la pasión. Y esta jota en esmeraldas, ¿por qué la trajo? Ay, ese es como lo que me insignia. Las letras, las iniciales con esmeraldas, con diamantes. Esto está divino. Y la esmeralda también es una piedra muy importante en la marca. En la marca y en Colombia. Claro, además que la esmeralda colombiana es la más famosa del mundo. Las más valoradas. Y creo que las personas han ido acomodándole otra vez ese lugar a la esmeralda, porque se la ponen en un solitario, como alguna de las piezas que tú tienes, o muchas mujeres están recibiendo la esmeralda como anillo de compromiso también. También. ¿Cuál se puso Yaira ahí para que hablemos de ese? Déjelo quieto para que la gente lo pueda ver. Yo lo voy a pisar de una vez con este. Él mandándole señales allá al universo, cuente. ¿Qué tenemos ahí, Carolina? Bueno, ambos son en oro y es hecho quilates. Sí. El negro es un rodio, lo que se le hace un baño en negro con esmeraldas colombianas. Y el que tiene oro blanco es con diamantes en baguette a los lados. Carolina, ¿de dónde comenzó esta pasión y este gusto por conocer más acerca de las piedras y sus propiedades? Además, porque me gusta muchísimo que no solo estás hablando del diseño de la pieza, sino también de sus significados tan importantes. La verdad es que es algo que me enamora cada día más. Cada día que los conozco, me enamoro más de ellas. Mi gusto empezó con las esmeraldas. Y cada vez que las conozco, me gustan diferentes a los que todos creemos que es lo más lindo. Y me he ido metiendo como en qué otro tipo de piedras hay, porque me encantan los colores. Y no quiero ser solamente esmeraldas, rubíes, zafiros y diamantes. Beatriz, tiene que ver esto. Ya voy para allá. Y también los televidentes, por favor. Pero entonces tú dejas la mano quieta para que el televidente la pueda ver y escuche la descripción de Carolina. Y luego vemos unas imágenes muy antojadoras. Estas piedras, ¿qué fue lo que nos dijiste? Esos son zafiros de colores. Los zafiros vienen en muchas tonalidades. El típico... No es azul necesariamente. No, el azul es el más cotizante. Ah, perfecto. Pero vienen muchos colores. Diferentes colores. Carolina, tenemos aquí unas imágenes que tú nos compartiste y son absolutamente preciosas y ensoñadoras, porque yo creo que también las joyas y las piedras tienen ese poder y es hacernos soñar. Entonces los voy a invitar a que veamos aquí algunas imágenes y Carolina, la gestora de estos sueños, nos va a ir contando qué estamos viendo. Mientras ya ahí también se sigue antojando. Miremos, Carolina. Yo estoy enamorado. Bueno, mira, por ejemplo, ahí está la propuesta que me decías de las candongas. Sí. Entonces tú puedes comprar diferentes tipos de candongas o con piedritas o sin piedras o entrelazadas y puedes comprar los dijes aparte, dependiendo. Y voy cambiando. Y tú las puedes cambiar, ¿cierto? Entonces muchas veces me preguntan, bueno, mi mes de cumpleaños es de enero, ¿cuál es mi piedra? Bueno, lo tuyo es un granate. Ay, divino el granate, pero es que a mí también me encantan los topazes, pues cómprate también tus topazios. Y pueden cambiar todos los días. Mezclar granates con topazes. Sí, y me encantó. Mira, yo mezclo todo. Aparte que eso es muy bonito. También romper esos esquemas y esas reglas de que esta piedra es la que debe usarse para la boda, esta debe ser la que se mezcla con esta. Romper esos esquemas es muy bonito. Y mira, jugar, por ejemplo, con los colores. Ese es un anillo, Carolina, ese que vemos ahí. Esos son los de... ¿Cuál? El de las piedras de colores que acabé de grabar. El de las piedras de colores son zafiros de colores, hay esos de esmeraldas, los topitos son con topazio, periodotos, citrinos, granates. Mira la cantidad de anillos que hay con topazios, zafiros, zafiros naranjas, rubíes. Ese corazón es de rubí. Ese me encanta. Ese yo lo vi, el que está acá en el centro. Es delicado. Carolina, y cada vez es más frecuente que las personas se hagan ese autorregalo. Mucho. Digan, pues yo me quiero consentir y quiero tener esta joya. Mucho. Y increíblemente, yo nací en la pandemia. Sí. El primero de marzo nació mi marca. Y la gente compra mucho, pues les gusta, dicen, me quiero dar regalos para mí. O sea, es que yo no sé, también ha pasado mucho con esto que dicen, bueno, es ya o me gustó ya o no me lo doy nunca. Entonces, y como tiene todo ese tema de, no, es que puedes usar joyas siempre y te las puedes poner todos los días. Entonces, pues la verdad, mucho autorregalo. Y también anillos de compromiso también he hecho. Pues yo creo que ya ahí yo por lo pronto nos vamos a sumar a los autorregalos, ¿cierto? Yo ya tengo uno visto, Carolina lo sabe. Yo estoy que me caso conmigo mismo. Muchas gracias. Carolina, qué maravilla conocer tu trabajo, saber que eres parte de las historias de tantas personas de manifestarse afecto y de manifestarse a los demás. Porque yo creo que eso significa una joya a la hora del bautizo, en la fecha del bautizo, de la primera comunión o de un aniversario, conservar este tipo de piezas que son para toda la vida. Que son un regalo de verdad. Yo pienso que es el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos. Sí. Es el gustico que nos podemos dar. Y es un legado. Sí. Es algo que va a quedar por siempre. Mucha gente me dice, yo tengo unas generaldas que tenía mi abuelita. Me dicen, modifica, me las digo, no. Es historia. Es historia. Claro, total. Y lo lindo de las joyas es que siempre van a estar perfectas y pueden pasar de generación en generación. Y siempre van a estar contando esa historia y conservan la energía, además de quien vivió con ellas. Carolina, qué dicha encontrarnos aquí, compartir estas historias y dejarnos tan antojados a nosotros como les debió haber pasado a los televidentes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.